Música Estamos muy felices porque estamos en nuestra casa en la Secretaría de la Juventud y muy agradecidos de que nos traiga y lo venía a la puerta de la puerta Música Gente hermosa, un cuarto de expresión, una vez más de aquí nos vemos ¿Cómo están? El día de hoy nos encontramos en la calle de Melchorocampo en el Hotel Boutique MO17, o sea Melchorocampo 17, aquí en el centro de Querétaro ¡Oh my God! Vamos a estar aquí toda la hora para que lo conozcan y obviamente luego se lancen si quieren checarlo un poco más aquí de cerca ¿Qué pasó chicos? ¿Qué tenemos? Por favor agradecimientos mi Johan Así es amiga mía, antes de comenzar con el episodio de la semana es importante agradecer a la Secretaría de la Juventud del Estado de Querétaro y al Instituto Mexicano de la Juventud por su apoyo para la realización de este, su programa ¿Y saben qué? Hoy es miércoles y el cuerpo lo sabe Así que vamos con el teaser Bueno pues esta semana Vivian nos va a enseñar a las chicas y dicen que algunos hombres que no saben pero deberían a cambiar una llanta en él, yo pregunto Y bueno en el hashtag nos vamos a ir a ver qué es lo que la música le hace a la gente Hashtag la música me hace ¿Qué más chicos? Ok, tenemos en Polifónico una excelente entrevista por Maffer a la banda Glownstone y yo me lancé en la cápsula de cine teatro a verla puesta en escena Pasajeras de la Vida, totalmente recomendable Oigan y bueno, Johan nos trae en el balón y más una super escalada se fue ahí a hacer ejercicio Soy un mono Y por supuesto no se pueden perder el adobe Así es amigos, pero antes de irnos a ver la primera cápsula de este programa es importante que les recordemos las redes sociales para que estén en contacto con nosotros Estamos en Facebook y en Youtube como un cuarto de expresión o también nos puedes encontrar en Facebook y Twitter como CWQRO Y a nivel nacional el Instituto Mexicano de la Juventud arroba soy poder joven y arroba injuve mx Y recuerden si nos quieren visitar estamos ubicados en Ejército Republicano Sin Número, Colonia, Barrio La Cruz Vayan a visitarnos, ahí los esperamos, los chequeamos Y bueno, exacto Pues ahora sí chicos, empecemos el programa y vamos con la ruta para empezar que Johan se lanzó ahí de loco a Guanajuato Vamos a ver que nos trae Casi nos sale Casi nos sale, entonces le dimos chance Fue mi venganza, pero bueno, antes de irnos a la cápsula les quiero recordar que este es tu mundo Tu espacio Tu cuarto de expresión Vámonos chicos Amigos, un cuarto de expresión en esta ocasión en la ruta poder joven Me lancé a Guanajuato, Guanajuato capital Y estoy muy feliz, muy contento porque he visto puras preciosuras aquí Y es por eso que les traigo el top 5 de los lugares que no puedes dejar de visitar Si vienes a Guanajuato Empecemos con el número 5 El monumento al pipila que se encuentra a mis espaldas Que fue inaugurado en septiembre de 1939 Y que está construido a base de cantera rosa Vamos a seguir conociendo datos curiosos de este lugar El nombre real del pipila es Juan José de los Reyes Martínez Amaro Y nació en enero de 1782 A él acreditamos el hecho de que en 1810 en la independencia de México Pudiéramos acceder a la alhóndiga de granaditas que se encuentra a mis espaldas Para así empezar el levantamiento armado de México Que daría inicio a la independencia de nuestro bellísimo país Uno de los motivos más grandes por los cuales no te puedes perder Venir a visitar el monumento al pipila Es esta hermosísima vista de la capital de Guanajuato Una vista donde podemos apreciar desde la universidad de Guanajuato La catedral, las iglesias, las casas Y cada uno de los rincones de esta ciudad se pueden ver desde aquí Así que si vienes a Guanajuato No dejes de venir al monumento al pipila Amigos después de un largo recorrido en camión por las ciudades de Guanajuato Por fin llegamos al lugar número 4 de nuestro top 5 de destinos turísticos En la ciudad de Guanajuato capital Y es nada más y nada menos que la alhóndiga de granaditas Vamos a conocer un poco más de su historia Amigos a mis espaldas se encuentra la alhóndiga de granaditas Construida a finales del siglo XVIII Durante el tiempo virreinal de México Que fue cuando fue la conquista de los españoles Y fue aquí donde en 1910 durante la independencia de México Se refugiaron todas las familias de los españoles Y donde el ejército español se refugió Y donde abrió fuego en contra de los guerrilleros mexicanos Que eran personas del pueblo Que querían librarse de estos españoles Que conquistaron nuestro país Y bueno estas personas fueron lideradas por Miguel Hidalgo y Costilla Y por Allende Y fue justo en este acceso donde el pipila El famoso pipila Se montó una lápida de piedra sobre la espalda Y avanzó en cunclillas de rodillas Hasta llegar a la puerta con una antorcha en la mano Para así quemarla, tirarla Y de esta manera el ejército mexicano O las fuerzas del pueblo mexicano Pudieran acceder y tomar el control de la alhóndiga de granaditas Posterior a eso Estas personas se encargaron de matar A cada una de las personas que se encontraban adentro Como ya les comentaba hace un momento Era familia de los españoles Que habitaban en la ciudad de Guanajuato Todos y cada uno de ellos fueron asesinados Y fue de esta manera como los mexicanos El pueblo de Guanajuato Logró retomar la alhóndiga de granaditas Y así comenzar la independencia de México Amigos llegamos a la mitad de este top 5 Con el número 3 Que es la Universidad de Guanajuato Que en septiembre del 2015 Según la 62ª legislatura del Estado de Guanajuato Y por decisión unánime Declararon que era benemérita Por tanto ahora es benemérita y autónoma Universidad de Guanajuato Esto debido a sus aportaciones A los estudios de los jóvenes A las artes, a las ciencias Y a la educación de muchos guanajuatenses Este es el número 2 De los lugares turísticos Que no puedes dejar de visitar en Guanajuato Es el Museo de las Momias A mis espaldas se encuentran las gavetas Que son el lugar donde son enterradas las personas En Guanajuato En estas gavetas se entierran a las personas Puesto que Guanajuato está entre cerros Y no hay partes planas Por tanto no se puede enterrar en la tierra Y es muy costoso hacerlo de esta manera Por tanto se hace de esta manera Se economiza espacio y tiempo Y también se ahorra muchísimo dinero Entrando a las personas de esta manera Como no hay oxígeno dentro de las gavetas Las personas se secan Y pasan a momificarse Amigos de un cuarto de expresión Llegamos al final de este top 5 De lugares turísticos Que no te puedes perder Si vienes a Guanajuato Y estamos nada más y nada menos Que en el famosísimo Callejón del Beso Cuenta la leyenda que Doña Carmen Era una mujer Hija de un señor demasiado rico Y vivía en la casa que se encuentra De mi lado izquierdo Izquierdo Pero mientras que Don Luis Era un hombre pobre Que no tenía mucho dinero Y que sin embargo Buscó la manera de poder comprar esta casa En precio de oro Para estar cerca de su amada Su padre estaba por completo En contra de este amor Y sin embargo Subieron al balcón Que está encima de mí Y fue ahí donde Donde se vieron juntos Por primera vez Donde creyeron que se iban a poder besar Por fin después de tanta espera Pero justo cuando llegaba El momento esperado Fue cuando el padre de Carmen Se acerca a ella Y con un cuchillo La mata La asesina Don Luis Con las manos de su amada Todavía entre las suyas Le da un beso en las manos Y es por eso que se le da el nombre Del Callejón del Beso Es la leyenda No te lo pierdas Ven a Guanajuato Y recuerda que esto fue La Ruta Poder Joven Ay amigo Si te fuiste ahí Ay amiga Ay loco ¿Cuál fue tu lugar favorito? Mi lugar favorito Yo creo que fue La Universidad de Guanajuato Porque me hizo recordar Una película mexicana Que no pudiste entrar No es cierto No es broma Es broma Perdón amiga ¿Qué pasó? Me hizo recordar una película mexicana Que me gusta mucho Que se llama El Estudiante Ay ya sé Se la recomiendo Vean esta película Se grabó ahí Y pues está muy padre La verdad Está preciosa Es como un castillo gigante Es mágico Aparte Guanajuato Y hay que subir como 200 escaleras Hiciste buena pompa amigo Buena pompa Sí Más de la que ya Te cargas ¿Qué pasó amiga? ¿Qué mandas viendo? Pues mira Ya luego nos lanzamos todos A Guanajuato Nos damos ahí un rolón Chicos Un corto expresión jefa Pero mientras vamos Ahorita a la cápsula De hashtag Mafer Se fue a preguntar ahí A los queretanos Sobre la música ¿Qué los hace sentir? Así ¿A ti qué te hace ¿Qué te hace la música amigo? A mí la música Me hace sentirme vivo Ah Nos suena muy cliché Y ya está muy choteado Yo lo sé Pero es cierto Porque hay como música Para todo momento Si te sientes triste De música Que te puede alivianar O que te sigue dejando En el suelo súper triste Si estás feliz También escuchas música O sea como que Para todo momento Te acompaña la música Y yo pienso que ya Es parte de la vida De todos Y no creo que hay alguien Que diga que no le gusta La música Más bien Lo que diferimos Unos de otros Es en los géneros Johan para presidente Muy bien amigo Yo también Te concuerdo contigo Muy bien Pues bueno Vamos a checar con Mavs Este hashtag La música me hace Y mientras aquí Nos quedamos tú y yo Vámonos Y como ya les dijimos Nos venimos al centro A ver qué es lo que La música le hace Para el hashtag La música me hace Y bueno aprovechamos Que están los chicos De la red Poder Joven Aquí en Plaza de Armas Jugando a la cuerda Un momento que ya Hace cuánto que no jugamos Vamos a ver Qué es lo que la música Le hace a la gente Y los dejo jugando Con los chicos La música me hace Bailar Y a ti la música me hace Me hace feliz Vamos a ver más La música me hace Feliz Hashtag La música me hace Feliz Bueno Tienen mucho en común chicos Gracias Hashtag La música me hace feliz Hashtag La música me hace Bailar Hashtag La música me hace Alegre Hashtag La música me hace Feliz La música me hace Sentir vivo La música me hace Super happy La música me hace Feliz La música me hace Bailar Hashtag La música me hace Creativo Hashtag La música me hace Divertirme La música me hace Relajarme La música A mí me hace Desestresarme La música me hace Sentir feliz Alegre Y me transporta Al lugar donde Lo estoy escuchando Me hace sentir Si estoy triste Feliz Si estoy contenta Más contenta Y me gusta mucho Bailar La música me hace Bailar Y alegre Y alegría La música me hace Bailar Amén 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 Gracias por ver el video.